Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita ¡Qué sabor! Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita Ay, y es el pulitito sabor con Dariana y la dinastía ¡Pirata! Ay, y es el pulitito sabor con Dariana y la dinastía Otra vez, pero qué sabor Cumbia ¡Hey! 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 me dejo, me dejo, me dejo cosa buena, cosa muy bonita Y otra vez Góselo Campeche O puro sabor ¡Pirata! Suave Suave Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita El sabor de Lerma Campeche para ti Y esa Diana Cambrani Chale Dari Suave, suave, suave Suave, suave Suave, suave, suave Suave, suave, suave